¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en Wefere Juegos Esta vez es un noticiero semanal, ya sabemos que a veces es semanal, a veces es mensual, a veces me vale madre Yo lo voy a hacer como quiera, no es semanal, semanal va a ser Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre señores que forjan armas en la vida real Fortnite Assassin's Creed, Xbox, Play, Game Awards, todo Vamos a decir sobre todo, va a estar muy bueno, va a estar muy padre, quédense a verlo todo Vamos a darle al video La primera tuya es sobre un señor que se llama Odin Makes en Youtube, es un canal, está muy chido, véanlo Este señor hace armas de videojuegos, películas, etcétera, y hace una réplica en la vida real Y hace muchas cosas, pero apenas hizo las Blades of Chaos de Kratos de God of War Y también ya había hecho el hacha de Leviathan del God of War del último, el de Play 4 La verdad es que le quedan de huevos, o sea, vale la pena que se den una pasadita O sea, mínimo si no quieren ver todo el video del proceso y todo esto, si les da hueva Adelantenle hasta el final porque neta les quedan idénticas, neta Y aparte solo les hace de hula espuma y las pinta y las moldea chido y todo Pero me parece que es un trabajo súper, súper bueno el que hace este señor Y creo que merece una felicitación de mi parte, aunque yo sea menos que él, se la merece Te felicito, te felicito Odin Makes La siguiente es sobre Xbox, que anunció que su siguiente consola no va a tener lector de discos Los discos que se jodan, yo opino que esto está bien y mal Bien, porque la verdad yo tengo muy poquitos discos de Xbox One O sea, si se fijan aquí, tengo como 5 y de esos nada más 2 son míos O sea, los demás son del Wefer, pero a él le gustan los discos Aparte de que todo lo hace más barato comprarlo en digital Los discos son una hueva porque antes era, bueno, me compro el disco porque lo meto, lo pongo y ya estoy jugando Pero ahora es, lo meto, lo pongo, se descarga una pinche actualización Se instala después de media hora, nada, es un puto desmadre, no vale la pena tener el disco Y aparte como son de Jotos aquí en México, que no hay vendas nocturnas para nada Si tienes el juego digital, lo descargas y a las 12 del estreno, puta ya de huevos, lo estás jugando Pero no mames, si tienes que comprar el puto disco, tienes que ir por él a la tienda de Juegos Planeta Que te lo den, que lo traigas aquí, lo metas, lo instales, nada, nada, nada Y aparte abriendo a las 11, nada, nada, lo siento, me parece buena idea por eso Y nada, pues para los que sí les gustan los discos Y pues este tipo como ediciones de colección y todo esto que tiene el juego físico Se me hace bonito, o sea, se me hace padre tenerlo Y si no va a ser culero, que nada más traigan ahí un pinche código de descarga y ya O sea, una caja ahí vacía, como ya lo han hecho Entonces, por esa parte sí me parece pendejo Pero pues, cada quien, ¿ustedes qué opinan? Díganme aquí en los comentarios lo que opinan El siguiente es sobre Assassin's Creed Que se filtró por una tienda que se llama Media Market Que es europea, una tienda de distribución de juegos Y se filtró el nombre Assassin's Creed Compilation Nadie sabe qué es esto, nadie sabe qué juegos va a traer Se rumorea por ahí que va a haber una versión remasterizada del Assassin's Creed 3 Una del Ezio Collection Y por ahí maman que el Odyssey también, pero yo no creo O sea, no creo que se arriesguen a sacar eso así en paquete Y que pagues, no sé, pon tus 70 dólares por eso Y que traiga tantos juegos y el Odyssey No, creo, no lo creo, muy posible Pero, si sale este juego, la verdad estaría muy bien Para los que les gusta A mí esta franquicia sinceramente me dejó de gustar desde el 3 A partir del 3 ya no jugué ninguno Y el 3 lo jugué más o menos O sea, el Odyssey retomó un buen camino porque lo cambiaron totalmente Pero, pues, como les digo, no la van a traer No creo que traiga el Odyssey Así que no, este juego no es para mí Para ustedes tal vez emocionense Supuestamente va a salir el 29 de Marzo Así que hagan sus cuentas Guarden su varo y comprenlo Esto se sale un poco de nuestro esquema normal Pero me emocionó mucho porque en la película de Dragon Ball Super Que va a salir ahorita en Diciembre Que se van a dar contra el Broly Salió un nuevo trailer en el que se demostró a Gogeta Super Saiyajin Blue Esta batalla va a estar cabrona Me parece muy cañón que tengan que elevarse hasta Gogeta y Blue Para darse a Broly Neta, va a estar dificilísimo este wey Y algo chingón es que anunciaron a Gogeta Blue para el Dragon Ball Xenoverse 2 Ya lo anunciaron como DLC Espero que también anuncien al Broly de la película Estaría chingón para hacer la pelea en el juego Ustedes que me dicen, les importa esto, no les importa Traigo más noticias así como de películas geeks O no, ustedes díganme que perro Muy bien, la siguiente es sobre el Smash filtrado y Sakurai emputado Como ya lo habrán visto en el video del Wefair News Que me plagió esta noticia Yo se la comenté y me hizo un video enseguida Para que no le pudiera ganar porque tiene más producción que yo El Smash se filtró apenas Obviamente tuvo que haber sido un país de mierda el que lo filtró Y fue nuestro amado México Lo filtró el mexicano que tenía una review copy De esas que distribuyen antes de sacarlo a la venta Para que lo prueben las personas y todo esto Para que vean que está 100% bien y ya lo saquen a la venta Entonces de una tienda que se lo mandaron Agarró esta review copy el wey Y tomó fotos y dijo Ah si miren mi Smash lo subió a la internet Y luego filtró el juego entero Recordemos que hace un chingo cuando salió el Super Smash Bros. Brawl Brawl, Brawl, en el 2008 Sakurai sacó el modo historia y se filtró el modo historia Y se emputó y dijo en el siguiente Smash Ya nunca va a haber modo historia Ya jamás no lo esperen Cuando sacó el otro Smash dijo No hay modo historia Todos se cagaron Y ahorita que anunció el modo historia Todos dijeron verga que de huevos Gracias por perdonarnos Y ahorita Sakurai yo creo que ya a la vega nos va a matar Hay un video de parodia que Sakurai banea a México entero Y lo borra de la faz de la tierra No dudaría que pueda llegar a pasar eso Entonces si vives en México Cuidado que ya empezó la cuarta transformación Y Sakurai nos va a matar La siguiente noticia es de Fortnite Y tiene que ver con la Season 7 Que se filtró un como sneak peek por así decirlo Que se ve como va llegando la nieve al mapa Y unos robots están invadiendo todo el mapa Robots muy parecidos a los de la skin que te dan Cuando completas 7 semanas completas de desafíos Del pase de batalla Entonces que va a ser Va a ser un Player vs Environment de nuevo Así como el de los zombies Pero ahora va a ser de robots Vamos a estar ahí en la nieve Van a meter así cositas de nieve Van a meter al Santa Clausula Al Santa Clausula 2 No sabemos que va a pasar Y pues estamos emocionados por esta nueva Season del Fortnite Ya que la saquen, ya que la saquen, ya que la saquen La otra noticia que tiene que ver con Fortnite Es sobre un torneo que se realizó en Europa Donde el ganador del torneo se llevó 75 mil dólares Imagínense ganarse ese varo O sea, mi güefe le tiene eso Y eso que ese güey tiene un chingo Secuéstrenlo, secuéstrenlo Yo les doy su dirección Pero me dan una parte del botín Cabez de enchufe Me acaba de pasar una payasada Pinche cámara Me decía que tenía un chingo de pila Y a la mera hora se murió rapidísimo la pila Tenía una pila que ni siquiera sé cuál es No sé por qué tenía esa puta pila la cámara Pero bueno, X Lo pasado pasado Repetiré lo que ya había dicho No, pero en serio es un chingo de varo esto 75 mil dólares es muchísimo Para los que decían que nadie llega a ningún lado jugando videojuegos Pues ahí está ese güey Ahí estoy yo No, así estoy yo No soy un buen ejemplo Soy una mierda Pero ese güey sí, no mames Tiene un chingo de varo Está forradísimo Así que vayan a pedirle a él Otra noticia que me pareció bastante importante meter Es que van a hacer una colaboración El Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu Con el Super Smash Bros Ultimate Ya después de que salga Porque vas a poder conseguir los Spirits de Eevee y de Pikachu en el juego Esto me parece importante resaltarlo Porque puede ser el inicio de algo chingón para Nintendo En la que todas sus franquicias se unan Y si tienes una te da cosas para la otra Te da atuendos o mamadas Ahorita son los Spirits Pero ponte que después obtengas No sé, la gorra del güey del Pokémon Let's Go para el Wii Entonces ahí ya tienes algo más Y si te compras el nuevo Mario también te dan algo Si te compras el nuevo Zelda también Así, entonces está chingón que promuevan Que compres sus franquicias y sus IPs Para que se vuelvan millonarios y nos den más contenido Y ahora sí, la última noticia Que es la que me parece más chingona Pero también es la más humeante Porque no está confirmado nada Es el supuesto leak del juego de Superman Desarrollado por Rocksteady Que son los desarrolladores de los juegos de Batman Arkham Knight Y Asylum y toda esta mamada de Batman Que estaban muy buenos A mí en particular me van a odiar algunos Pero a mí no me gustaban mucho Se me hacían un poco aburridos Pero están chingones La neta, reconozco que están buenos Pero que a mí no me gustan Este nuevo juego de Superman suena bastante bien Suena muy, muy, muy real Creo que quizás sea cierto que se filtró el juego Pero la información que ya está corriendo ya es demasiado Están diciendo según que el mapa va a ser Tres veces más grande que el último Arkham Knight Que va a ser mundo abierto Que vas a poder controlar a Superman Por todo este mundo Y vas a poder volar Destruir edificios No salvar a la gente Hacer un desmadre Decir Marta Ya saben, estas cosas que dice Superman Y hace también Según esto también va a estar en el universo de los juegos de Batman Va a tener easter eggs al mismo Y va a tener easter eggs para la cultura pop general de Superman Y pues que va a estar muy chingón Y que van a meter todo, todo, todo Y pues ya mamaron de más, ¿no? Pero pues se ve bien Se ve bastante chido este juego Y también corre el rumor Que en los Game Awards Se va a anunciar el nuevo juego de Batman El último que va a salir Esto sí lo veo posible también Y que esta vez sí va a estar bueno Que va a tener todo lo que de una vez deseaste En un juego de Batman Y que va a tener un buen port para PC Porque el último estuvo de la verga Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? Díganme qué pedo Le pegué al micrófono como de costumbre Ok, ahora sí Como ya saben Vamos a hacer las preguntas de Instagram Entonces, para eso tengo el celular No piensen que no les estoy poniendo atención Al contrario La primera es de Ricardo Villanueva 193 ¿Te comprarás el One's Justice? Si sí, agrégame la Switch para las retas El One's Justice lo tengo para la PC Pero no lo juego mucho La verdad es que no me gustó tanto Está bueno, pero meh Pudieron haberlo hecho mejor Las gráficas sí me parecen que están de la verga La neta Creo que tienen que mejorar eso Pero la jugabilidad pues está buena Pero no lo voy a comprar para Switch Perdóname, te he fallado Pero diviértete tú mucho Y explota el juego al 100 Jodyandres.max Dice Hola Durán, soy de Venezuela Y te mando muchos saludos Seres de los mejores youtubers que he visto Hasta este mensaje He visto, perdón Este mensaje era principalmente una pregunta Y es cómo conociste a Wefer Y cómo se dio Wefer Juego Esta pregunta la he contestado muchas veces Pero ahí va de nuevo Lo conocí porque yo trabajo con su hermano Entonces vieron que estaba cagado Le caí bien al Wefer Él me cayó bien Nos odiamos en el fondo Pero no digan Entonces me dijo Oye, ¿sabes de juegos? Haz un canal de juegos Estaría chingón Entonces le dije Bueno, va Intentamos Y pues aquí estamos ya Con casi 20 mil suscriptores Gracias a ustedes Y pues hasta Santiago No se compara contigo Ja, gracias Ya ves Pinche Wefer de pendejo No te comparas conmigo Siempre te gano en todo La siguiente es de Luigi el Pro Papu Y me dice Que si voy a eliminar A las personas de Epic Que ya jugaron conmigo No ¿Por qué iría esto? Más bien voy a eliminar A los que no han jugado Y no juegan nunca Eh, me saluda desde El Salvador Saludos hasta allá Y me dice Que ¿Quién pienso yo Que faltó en los nominados Del juego del año? Yo digo que Yandere Simulator Ya se merece el reconocimiento Que le falta Porque viene fuerte Y no lo dejan arrancar Al pobre No, no es cierto Yandere Simulator Algún día lo traemos En el canal Está muy cagado ese juego Pero ya en serio Yo creo que faltó Octopath Traveler Yo creo que no iba a ganar Para nada Pero Creo que hubiera sido bueno Que lo metieran Porque es un gran juego Y me gustó mucho Por último Héctor Lenok Me dice ¿Qué onda Durán? Hay un jugazo llamado Schoolgirls Hazte un videazo de eso pues Héctor Lenok Un saludo Y ya sé Sé que es Schoolgirls Me gustan mucho Los juegos de pelea Entonces he jugado este De hecho lo tengo en el Xbox One Me gusta bastante Algún día si quieren les traigo Un videito sobre Schoolgirls Para que vean de qué es Hay un juego Que está muy de moda ahorita En el En los celulares De Schoolgirls Pero ese no es el juego chingón El chingón es el de peleas Para el Xbox Y el Play 4 Así que sí Voy a hacer un video Muchas gracias por la recomendación Así como Héctor Lenok Entrévanse a decirme temas Que les interesen Y se los voy a contestar Les voy a decir Si sí Si no O si por qué Les voy a decir Si sí Si no Y si se van a la verga Pero pues bueno Que les enchufé Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Tuve que repetir esta parte dos veces Pero no hay pedo Lo hago por ustedes Porque los amo Suscríbanse al canal Suscríbanse a los canales del Wefere Suscríbanse al Instagram Compartan nuestras cosas Los amamos Bye